Yo creo que la evolución reciente de la economía española de alguna forma está superando las expectativas que teníamos. El primer trimestre fue un crecimiento del 0,8 trimestral, es de un 3% anualizado, y yo creo que el segundo trimestre va a ser más fuerte. Yo espero que el crecimiento y la creación de empleo, que es el principal reto de la economía española en el segundo trimestre de este año, sea histórico. Creo que en el segundo trimestre, por los datos que vamos teniendo anticipados de evolución de seguridad social, España, que todavía tiene una tasa de paro por encima del 18%, puede conseguir un avance muy importante, que de alguna forma es un indicador de lo que con las políticas correctas se puede conseguir. Eso se hace en un contexto, en el cual Europa ya lleva 18 meses creciendo más que Estados Unidos. Es decir, a veces nos olvidamos que el comportamiento de Europa que hace 3, 4, 5 años era una de las zonas que generaba incertidumbre, la zona euro, en estos momentos Europa tiene un crecimiento diferencial con respecto a Estados Unidos, y yo creo que Europa perfectamente este año puede crecer por encima del 2%, y con un comportamiento positivo desde el punto de vista de evolución del empleo, porque nuestra tasa de paro, a pesar de que estamos creciendo más que Estados Unidos, sigue siendo prácticamente, en términos consolidados, el doble que la de Estados Unidos. Yo creo que eso, de alguna forma, lo que pone manifiesto son los efectos de la reforma. Las reformas dejan sentir sus consecuencias con retardos, pero con intensidad y de forma continua. Bueno. Gracias. 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 Gracias.